Cuando una vacuna entra en fase de ensayo clínico en humanos, antes ha tenido que pasar una serie de ensayos, sobre todo a nivel experimental en animales, ver que funcionan, ver que no son tóxicas, ver que desencadenan anticuerpos y a continuación pasar a humanos. ¿Cuál es el problema? El problema está en que normalmente para este tipo de estudios de vacunación, de vacunales, se utiliza un grupo control y un grupo vacunado. En el grupo control se le da un placebo y en el grupo vacunado se le da la vacuna. Y no se hace nada más, se espera a ver si la población de ambos grupos adquiere la infección de manera espontánea. Claro, esto puede transcurrir dos meses, tres meses, cuatro meses, hasta que no tengamos un número suficiente de positivos en el grupo que no se ha vacunado versus el grupo que se ha vacunado. Entonces, ¿cómo acelerar esto? Un grupo de voluntarios, se les da la vacuna, se mira si han desarrollado anticuerpos y a continuación se les infecta con el virus. Se les infecta con el virus. Y entonces se mira si realmente adquiere la infección y progresa y genera sintomatología o no. Si no, evidentemente la vacuna funciona y si desencadenan la infección la vacuna no funciona. Ese lleva un cierto riesgo para una infección que no tenemos cómo tratarla fidedignamente. No tenemos un tratamiento para el COVID que pudiera permitirnos utilizar esta vía de voluntarios sanos e infectados. Con lo cual, ahí hay un componente ético que se tendría que analizar en detalle. No tenemos un tratamiento para la infección S genius course